Muy buenos días, mi nombre es Oscar Castillo y tendré el privilegio estos próximos 10 días de estar comentando los capítulos que vamos a estar leyendo en el ejercicio bíblico de Revivados por su Palabra, que la Iglesia Mundial está leyendo principalmente aquí en Interamérica. Nos toca Jeremías 21. Sedequías, el último rey de Judá antes de que fueran conquistados, se ve en una situación muy difícil porque los tienen sitiados y ya no ve otra solución más que Dios intervenga. Va y le pide a Jeremías y le dice, hey, pregúntale a Dios si no nos puede ayudar porque ya es nuestra última opción. Y pues Jeremías le dije, ¿saben qué? Hasta aquí llegaron. Dios ya no va a hacer nada al respecto. Dios los va a entregar. Nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Es que Sedequías y el pueblo se lo merecía porque hacían lo malo delante de Dios, pero nosotros hacemos eso todo el tiempo. Y aún así le pedimos también como Sedequías a Dios que haga un milagro. No seamos tan rápido en juzgar las acciones de otras personas porque así como Sedequías y el pueblo de Judá, nosotros también hacemos lo malo a los ojos de Dios, tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, en nuestro estilo de vida. Y después pedimos milagros. Hay que ser sensibles a eso de pedirle a Dios porque nadie está exento de estas cosas. Lo bueno es que en el versículo 8 al 10 Dios no es solamente Dios de Judá, es Dios de cada una. Dios Dios entonces se pone en un plan de que es Dios de cada persona que tiene que tomar una decisión quedarse en la ciudad o morir o salir de la ciudad y vivir. Y Dios le dijo si ustedes me hacen caso van a vivir, si ustedes no me hacen caso van a morir. Finalmente Dios no solamente era el Dios de Judá, era el Dios de cada persona y es el Dios hoy de cada persona, ya sea su origen, su género, su religión. Dios también tiene una relación individual con cada uno de ellos y si decidimos seguirlo nos va a llevar hacia la vida. Y finalmente también el pueblo de Judá no solamente iba a ser juzgado por haber desobedecido a Dios y por ser idólatra, no, también por no haber sido sensible a los oprimidos, no estar activamente en contra de los opresores, no buscar la manera de liberar a los que estaban en cautiverio, a los que estaban oprimidos ahí. Nuestras acciones hacia los más vulnerables hablan más acerca del Dios al que servimos que nuestras palabras. Si nosotros queremos que la gente se enamore del Dios al que servimos, va a ser en medida de nuestra sensibilidad hacia los que menos tienen. Que tengan un excelente día.